El género de taxistas en el municipio de Aguachica cada día tiene mayores retos, ya que con el pasar del tiempo, el uso de este servicio público ha venido disminuyendo. Cientos de conductores salen de sus hogares a rebuscárselas para llevar el sustento a la familia, pero día a día encuentran mayores barreras. Mire, aquí en Aguachica nosotros tenemos un tropiezo, no es ahora mismo por el alcalde que tenemos anteriormente ahorita, son todos los alcaldes que hemos tenido, no les ha importado el surgimiento de una buena Aguachica, porque un pueblo como Aguachica seguirá siendo pueblo, si no hay transporte público como es el urbano, seguirá siendo pueblo. Mire, hay una ley, un decreto del 1079 del 2015, en el cual dice que todo taxi puede transitar a todos los caceríos que sean jurisdicción de su municipio, pero la policía carretera nos impide eso. Y es algo insólito que tenemos que devolvernos, supuestamente, porque el policía es buena gente, devuélvase, nos devolvemos a entregárselos a los carros piratas en Aguachica, es algo que es insólito. Resaltan que el transporte informal y aún más el mototaxismo han impactado en el desempeño de su trabajo. El mototaxismo aquí en Aguachica, pues, creo que se aumentó mucho, mucho por la falta de negligencias de los administradores que hemos tenido. No hablemos solamente sobre eso, que nos quitan las carreteras, mira, accidentes, atractos, de todo. Entonces, me gustaría que la ley 769 se hiciera cumplir aquí en Aguachica. También se refieren a los elementos que deben portar para poder movilizarse o desempeñar su labor mensual y anualmente. Mire, aquí nosotros tenemos prácticamente tres seguros. El SWAT, el actual, contraractual y el estar contraractual. Este seguro actual y estar contraractual de verdad no nos sirve para nada, para nada. Yo hace un año, ahorita que estamos hablando, tuve un accidente con mi vehículo y no hubo en absolutamente nada que nos ayudara en nada. Entonces, son más de 700 mil pesos, casi 800 mil pesos que gastamos en ese seguro. El SWAT muy poco lo utilizamos nosotros aquí los taxistas, muy poco lo utilizamos. Y la realidad, Aguachica no está apta para esos seguros, para el transporte público, porque no se está haciendo en absolutamente nada para eso. Otra de las problemáticas que les preocupa es el alza de la gasolina, que aunque este año su aumento no sería tan notorio, cuando el galón llegue a 10 mil pesos se verán obligados a subir tarifas. Los mejores ingredientes, las más deliciosas salsas y la mejor atención, pica aquí, hamburguesas sencillas, doble o la nuestra. Prueba Salchiquits, salchipullo, salchicarne o salchicerdo y las picadas más completas de Aguachica. Perro sencillo, especial, loco y perro con perro. Combínalos con jugos naturales. Ven a Pica aquí, calle Cuarta con carrera 8 esquina. Pide tu domicilio al 350-476-7276 o al 318-698-8488. Pica aquí. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.